En una parte está bien también para que la economía siga fluyendo. Ante la salida de la cuarentena focalizada en la provincia de Ica, la población se manifestó a favor de la nueva medida dictada por el Estado. Como el levantamiento de la cuarentena, bueno, ahorita en esta situación, económicamente todos estamos con la economía muy baja. Y para hacer este levantamiento, yo sí estoy de acuerdo, porque hay personas que necesitamos trabajar para poder sustituir. Es lo justo y necesario, porque el Estado, en mi caso, ni medio o no siquiera me ha tocado hasta ahorita. Yo soy una persona con discapacidad. Acá está mi carnet de discapacidad y tengo que salir a la calle a trabajar, a buscarla. Acá está mi carnet de discapacidad de la CONAE. La municipalidad también nos apoya. Acá está mi carnet de buena salud que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el Estado no nos da ni un real. Y está bien que levanten la cuarentena porque la gente necesita buscarse la vida, señorita. De igual forma, expresaron que la economía alcanzará un mejor nivel. Muchos negocios pasaron un mal momento al no poder vender durante el confinamiento. Esta parte está bien también para que la economía siga fluyendo, pero ella depende mucho de las personas, de cada uno de su gasto, ¿no? Cada uno. Cada uno es dueño de la vida y por lo tanto cada uno debe poner de su parte. Tiene que resistir, porque de otra manera no están en quiebra muchas microempresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Y aún así las grandes están en quiebra y por lo tanto de una u otra manera tiene que reactivarse de forma paralela, previo a la pandemia, que tenemos que cuidarnos. Asimismo, señalaron que se debe continuar con la prevención contra el coronavirus. Es por ello que las normas de bioseguridad son importantes durante la pandemia. De trabajo, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ser conscientes con lo que está pasando, ¿no? Pero tomando la precaución de vida, nos vamos a cuidar. Que debemos respetar, ¿no? O sea, solo para que levantes los problemas y se las pierdas, solo para que debemos cuidarnos siempre.